Daniel era un joven y empeñoso abogado quien descubrió que heredaría una fortuna cuando su padre enfermo muriese. Decidió así que precisaba una bella mujer acorde su autovaloración y para hacer de ella su gran compañera de vida. En base a su decisión, esa noche fue al mejor bar de la ciudad donde se juntaban las personas más ilustres del foro local. Entre todas las damas que allí habían, se fijó en una abogada la más bonita que jamás había visto. Su belleza natural era la admiración de todos los parroquianos. Él se arrimó y le dijo, Impresionada por lo que acaba de escuchar la hermosa y brillante abogada, aquella noche fue a la casa con Daniel. Y tres días después se transformó en su madrastra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!